Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos los Ford Mustang y Bronco se pasan a la cero emisiones pero solamente como modelo de dos ruedas y bueno, por fin salen al mercado dos bicicletas totalmente eléctricas con los famosos y legendarios nombres Mustang y Bronco y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Cuando el Mustang ya cumplió su aniversario número 60, su línea se amplía con la primera bicicleta totalmente eléctrica que lleva su nombre y su espíritu a las dos ruedas y bueno, esto fue posible gracias a la asociación de Ford USA con el especialista en bicicletas eléctricas N Plus que dio lugar al nacimiento de los modelos Mustang y Bronco y Bikes y bueno, aparte de eso, aparte de un diseño realmente atractivo, en el que la silueta del caballo salvaje posee un especial protagonismo, la Mustang y Bikes tiene un motor que tiene, posee un motor que tiene como potencia 750 watts con un par que tiene 85 Nm que le permite una velocidad máxima que tendrá 28 millas por hora, lo que equivale a que tenga 45 kilómetros por hora, muy por encima del límite establecido en España, de donde es esta misma página web que ha andado en España para las bicicletas totalmente eléctricas y bueno, la batería le permite como, le permite tener como autonomía 60 millas, lo que equivale a 96 kilómetros y se recarga aproximadamente en 3,5 horas y bueno, monta frenos hidráulicos con 4 pistones, neumáticos marca Pirelli, un panel de control LCD con información acerca de la velocidad, duración de la batería y autonomía y bueno, está a la venta por 4 mil dólares, algo así como, algo así como 3 mil pesos, 3 mil pesos chilenos, en el color gris, carbonizado, metalizado de serie, pero por 360 euros, algo así como, algo así como, algo así como 300, algo así como 340 mil pesos chilenos, puede, más se pueden elegir entre una línea de 10 colores adicionales, y bueno, también existe una versión limitada, Mustang 70 Anniversary Edition, que está disponible exclusiva a través de los concesionarios de la marca Ford por un tiempo limitado, y bueno, la Bronco E-Bike posee el mismo motor y batería que la ya mencionada Mustang E-Bike, con la misma velocidad máxima y estimación de autonomía, y bueno, las diferencias están en la suspensión, los neumáticos modelos Scorpio y marca Pirelli, y en su asiento pensado para circular fuera del asfalto, y bueno, la suspensión doble se inspiró en GOT, o sea, el Goes Over Any Type of Terrain, es decir, para sobrevivir en cada tipo de terreno, con un cómodo asiento inspirado en el mundo de las motos, de las motocicletas, elementos que encajan a la perfección con la filosofía y posibilidades todoterreno del modelo Bronco, y bueno, el precio de venta de la Bronco E-Bike es de tan solo 4.115 euros, algo así como 2.000 pesos chilenos, con el color básico área 51, y al igual que la mencionada Mustang por 360 euros más, se puede elegir entre una línea de 10 colores, y bueno, todos los pedidos de las dos bicicletas se pueden hacer mediante una página web exclusiva, cuyo enlace se encuentra aquí, pero las entregas a los clientes van a empezar a finales de este actual año 1024, y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.